Bueno, estamos en comunicación con el director peruano Frank Pérez Garland, director de la película Rapto, esta coproducción con Argentina, que se encuentra todavía en cartelera y en la plataforma de Cinear Argentina. Así que, bueno, bienvenido Frank y muchísimas gracias por atendernos. No, muchísimas gracias a ustedes por llamarme. Muy contento de poder conversar con ustedes y poder, no sé, hablar un poco sobre la película, a ver si la gente que los escucha y no se escucha puede entusiasmarse a ir al cine o verla ahí en la plataforma. Bueno, desde ya, nos pone muy contentos. Bueno, bienvenido Frank y muchas gracias por atendernos. No, a ustedes, muchas gracias por la invitación, yo feliz. Bueno, contarles un poco de esta película que es una coproducción, una película en sí peruana, pero tiene coproducción con Argentina. La película es un thriller de suspenso, de acción, que narra la historia de Sebastián, que es un estudiante de Derecho, que pertenece a una familia más bien acomodada de la ciudad de Lima, y a quién le secuestran a su abuelo. Y junto a su amigo y profesor, que es un actor argentino, Omar Núñez, intentarán, bueno, descifrar, ¿no? ¿Quiénes son estos secuestradores? ¿Qué quieren? ¿Qué buscan? Y ahí comienza mi pregunta, ¿no? ¿Fue acaso un motor para contar esta historia, el mal funcionamiento de la justicia en general y en especial, bueno, cuando toca a gente que tiene cierto poder y cierta cantidad de dinero? Sí, o sea, el guión en verdad partió un poco de ese punto, ¿no? Del punto de cuál es la verdad y quién en realidad dictamina y para quién, ¿no? Se dictaminan los juicios y se determinan verdades, ¿no? Entonces, a partir de eso, que es algo que con mi esposa, la actriz y guionista de la película, porque no estuvo en la película, Vanessa Saba, empezamos a... es un tema que nos apasiona, y ella empezó a escribir esta historia que le interesaba a ella, digamos, la anécdota de Sebastián y el profesor y el abuelo, es una historia que nace de ella, pero a partir de esta conversación, y eso fue lo que guió no solo la escritura, sino ya mi proceso de dirección, durante toda la película y el montaje, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Bueno, y el estilo y la forma en la que está contada la película es muy atractivo, porque los climas que se generan, sobre todo de tensión, son los que nos mantienen atrapados en lo que está sucediendo y en lo que está por suceder. Y tiene todos los componentes que tienen que ver con situaciones policiales, de mafia, nos presenta un debate entre la venganza y la justicia, pero no se queda solo en eso, sino que también me parecía que nos acerca un poco a la sociedad, ¿no? A las clases sociales que se ven marcados por el lenguaje que usan estos personajes. Sí. O sea, lo que pasa es que en Latinoamérica en general, en Perú, claramente también, la diferencia de clases es grosera, ¿no? La diferencia de oportunidad es grosera, ¿no? Entonces, habemos algunos que tenemos suerte de tener entre algo y otros tienen mucho, y hay otros que lamentablemente que son muchísimos, ¿no? Y que son la gran mayoría de la gente que vive en la región, que no tienen la suerte que tenemos los demás, ¿no? Y eso no es tan justo. Y yo he hecho mucho, yo he hecho, ese es mi noveno largo, yo he hecho muchas películas de entretenimiento, ¿no? Y no queríamos que Rapto no lo sea, pero sí queríamos hablar un poco, yo personalmente, de lo injusto que es, ¿no? vivir como dos chicos que están en lo mismo, tienen diferentes maneras de ver las cosas, ¿no? Y si estos dos lados, ¿no?, se unieran, porque al final somos víctimas todos de lo mismo, no sé, todo sería mejor, ¿no? Es un poco la idea romántica, idealista, ¿no? Que plantea la peli, que, no sé, que desde una manera muy sencilla resume la manera en que tratamos de vivir la vida en mi casa, ¿no? O sea, mi esposa y yo como individuos de esta sociedad, ¿no? O sea, tratar de ver cómo hacemos para romper las distancias, ¿no? Y, bueno, no sé, las pelis, que es un poco lo que hacemos nosotros, tratamos de que se reflexione un poco sobre eso en un formato de entretenimiento, como dices, con todos los elementos que hacen que la película sea atractiva comercialmente, o atractiva para un público que no necesariamente está buscando reflexionar en el cine, ¿no? Sino que está buscando entretenerse, que es la gran mayoría. Y ahí meter un poco, como dices, nada, pues la posibilidad de que salgan del cine además entretenidos con un poquito para pensar sobre cuál es su lugar en la sociedad y qué es lo que pueden hacer, un poco, ¿no? No sé. En fin, ojalá algo, por lo menos una conversación de café, ¿no? Por lo menos, para que quede algo, ¿no? Claro, sí, sí. Bueno, justamente te iba a comentar que la película tiene dos componentes que por un lado te atrapa, te lleva a estar conectado con lo que va sucediendo, pero por otro lado te deja pensando en ciertos temas, cómo reaccionaría uno ante ciertas situaciones. Y es interesante cómo la película no se queda solo en el entretenimiento, como bien vos decías, sino que nos presenta muchos temas sociales. ¿Cómo lo habían pensado ustedes? Hablar de, por ahí, temas que circulan, bueno, en la sociedad y ponerlos en la pantalla. Sí, o sea, es un poco lo que en este proyecto teníamos muchísimo interés, ¿no? Sí. Yo normalmente sí trato de hablar de una manera muy equilibrada en la sociedad, en las películas que hago entretenimiento, digamos, contar de alguna manera una sociedad, lo que esas películas permiten, una sociedad utópica, ¿no? Donde no hay problemas de dinero. Pero en este caso, que igual el motor tiene que ver con los vínculos y las familias, ¿no? Porque al final el dinero no es motor de nada. La diferencia es que acá sí la suerte que tuviste de donde naciste, porque los dos chicos están en realidad recién enfrentados al mundo, ¿no? cada uno desde sus lados, ¿no? Uno terminando el colegio, el otro terminando la universidad. Entonces están recién naciendo hacia afuera y los dos desde un lado completamente distinto enfrentan una situación similar, ¿no? ¿No? Entonces, eso es un poco lo que nos interesaba, sobre todo contar con Vane, ¿no? Hablar de que al final podemos ser diferentes o tener distintas suertes, como hablábamos hace un rato, pero estamos todos un poco jodidos. Todos, ¿no? Por un grupo que no forma parte ni siquiera de ningún espacio, ¿no? No sé. O sea, eso es lo que me molesta a mí, a Vane, y era un poco lo que queríamos contar en la peli, ¿no? En este proyecto que sí queríamos hacerlo así, más bien ese más nace de una preocupación, de un tema social, no sé si ustedes han enterado, se puede ser el Perú, no sé, o sea, están todos los expresidentes presos, o sea. Claro, sí, sí, sí. Y si no, están por, o sea, la situación acá es grave, es desoladora, ¿no? No hay mucha esperanza todavía, vamos a ver qué pasa. Bueno, por acá no estamos muy distintos. Bueno, sí, lo sé, lo sé, estoy bastante al tanto igual, o sea, y Latinoamérica está así, y en esta oportunidad teníamos la posibilidad de hablarlo y estuvo buenísimo, ¿no? Más bien nos hemos quedado con las ganas de seguir diciendo cosas de ese estilo, ¿no? Bueno, y como parte también de esta conexión que vos decís de Latinoamérica, en el cual está bastante jodida, si me permitís también a mí la palabra, tenemos un actor argentino que viene de estos pagos, y que, bueno, también sabe de la realidad que vivimos nosotros, y la realidad en la cual se enfrenta obviamente a ir a Perú, y también conoció, calculo, cómo viven ustedes, que es Espinosa, el personaje de Espinosa, de Osmar Núñez, que como siempre, bueno, extraordinario, es un actor que queremos mucho, ¿cómo te resultó trabajar con él? ¿lo conocías? ¿desde dónde se te ocurrió llamarlo? Bueno, Osmar, bueno, yo, Osmar es un tipo que es conocido, bueno, por lo menos para los cinéfilos en el Perú, sí, o sea, lo había visto en Mirada Invisible, hace tiempo, La Reconstrucción, películas que vi hace mucho tiempo, no me acuerdo cómo se llama la que, la de Perón, que hizo así, Juan y Eva, Juan y Eva, sí, sí, y bueno, después Relatos Salvajes, también, y cuando ya se concretó el tema de la coproducción, y ya empezamos a buscar actores, yo propuse una lista de cuatro personas, donde estaba Osmar, Osmar leyó el guión, que era la primera opción que habíamos colocado, ¿no? Y, bueno, le gustó, al parecer, ¿no? Bueno, sin duda sí, y se vino para acá, y fue fabuloso, o sea, además de que hemos hecho una lindísima amistad, y tenemos ganas de seguir trabajando juntos, tenemos un proyecto que demora, como en las películas, pero bueno, ya saldrá en algún momento, pero, y creo que se la pasó muy bien, y fue un, fue una, fue una elección trabajar con un tipo así para mí, ¿no? un actor de ese nivel, ¿no? No, fue placenterísimo, además vino Juan Nemirovsky, Sí. a hacer un pequeño papel, del, del amigo de, de Sebastián, Gabo, eh, y que también fue buenísimo, ¿no? y yo acababa de verlo vista, eh, ahí en una plataforma, y, y nada, o sea, dije, y este chico, y pum, o sea, fue, todo fue un poco de, tuvimos muchísima suerte, el guión que había escrito, en esa, en verdad, no me puso nos por delante a mí, como director a la hora de castear, ¿no? A veces te pasa que, yo un libreto, no, no termina de, ¿no? Y tienes algunos, de, de convencer, algunos actores, tienes algunos actores que no, no conectan, pero acá, las primeras opciones, incluso las extranjeras, eh, todo, o sea, estuvo súper bien, fue un lindo proceso. Sí, bueno, la verdad que nosotros lo, lo creemos mucho, Osmar, ha venido varias veces al programa, y la verdad que, bueno, es un, eh, un actor reconocido por, por su trabajo, que siempre es, es excelente. Eh, me queda por preguntarte también, qué cosas tiene Rapto, que las hacen a sentir peruana, ¿no? Que las que tienen esas cosas, que no podían ser de otro lugar, además de, obviamente, los socioelectos, y la, la manera de hablar, y ese tipo de cosas, ¿qué cosas son típicas peruanas, que decís que tiene Rapto? Mira, no es algo que busqué, más bien, o sea, no te sabría decir, porque es algo que yo estuve, más bien, evitando. Ah, mira. no, si no, tenía muchas ganas, de que la película, o sea, digamos, te puedo decir que hay un montón de cosas, que yo la siento muy peruana, pero que después de ver la peli fuera, con gente de fuera, y decirme que lo sienten tan argentino, o lo sienten tan colombiano, o sea, para mí, eh, ese barrio, en el cerro, es muy limeño, pero, no sé, parece que no, entonces, ya tengo dudas, igual es algo que no buscaba yo, ¿no? Como es algo que no buscábamos, porque lo que queríamos más bien, era retratar, retratar esta ciudad como una ciudad latina, ¿no? No necesariamente como Lima, Perú, ¿no? Entonces, este, como no es algo que buscamos, no sabría qué decir. Claro, y me queda por preguntarte, que decías en una entrevista, que bueno, que justamente al público de Perú, muchas veces tienen que ser muy expositivos, ustedes como directores, como guionistas, poner, digamos, todo lo que la gente quiere ver, y ser muy expositivos en lo que muestran, ¿puede ser? Sí, 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 o sea, exactamente, o sea, ser sumamente claro, ¿no? Que la información esté dicha y clara, ¿no? Sí, 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 si no, es acá, si quieres la atención de un público, amplio, 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 tienes que ser muy expositivo, ¿no? O sea, las películas de mayor éxito, no dejan, son bastante claras, ¿no? No, bueno, como, 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 como las películas gringas, ¿no? O sea, claro, o como el cine comercial en todos lados, digamos, lo poco que he visto del cine comercial argentino, chileno, mexicano, que ahora he visto poco, tiene lo mismo, son bien claras, ¿no? Son bien claras, cada una tiene su matiz, ¿no? El cine peruano comercial es más parecido al mexicano, ¿no? El chileno más parecido al de ustedes, ¿no? El de ustedes es más parecido al francés, o sea, son diferentes, pero, 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 pero todos, o sea, ustedes tienen más sutileza, ¿no? en México, en Perú, en Colombia, me parece que no somos tan sutiles, y eso, o sea, pero, pero al final, todos, todos dejan claro absolutamente todo, lo que se vuelve un poco aburrido, con, con, o sea, con tantas películas encima, ser, haber hecho todas de esa forma, es un poco, es un poco, creo que a eso me refería en la entrevista, ¿no? O sea, que hacer cine no comercial te permite, me permite, eh, contar las cosas de, de otra forma, ¿no? No tener que hacer este, establecer y hacer los planos que la gente necesita para, de una manera tan clara, ¿no? Entonces ya puedo yo contar de otra manera. Bueno, a nosotros nos gustaría expresarte que, la verdad que, hace tiempo que creemos en que tiene que existir una correspondencia, una conexión, una comunicación, mejor dicho, entre todo el cine latinoamericano, siempre tratamos de, de hablar de películas de Ecuador, de, de, de donde sea, de, de Paraguay también, de Uruguay, eh, tratamos de conectar el cine latinoamericano, como, como no está conectado, creemos nosotros que, que de hecho, no llegan, no llegan películas peruanas, no llegan películas de, de otros lados para acá, por ejemplo. Sí, no, y acá igual, o sea, en el festival de Lima, sí, puedo ir a ver películas que están hechas en, en el resto de países, pero, cine comercial argentino, me parece que lo último que vi, Hilda, sí, y dieron sin hijos en algún momento, o sea, muy poquito, muy poquito, ¿no? Bueno, Frank, para nosotros es un placer estar conversando con vos, y que, eh, la película haya llegado. Absolutamente, me iba mucho a ver. Así que, muchísimas gracias. Muchas gracias. por la comunicación. No, a, a los dos, muchísimas gracias por todo, y, y espero que esto, esta conversación entretenga, y que, y nada, muchísimas gracias por el apoyo a la peli, y un abrazo para todos por allá. La imagen que dijiste hace un rato, es de, de mi amigo argentino, Pablo de Sanzo, ¿no? Hablaste de la, de la, de las, de las atmósferas, ¿no? Y, perdón que te robo un minuto, un minuto, pero sí, o sea, sin duda, ya que, ya que además eso se ve allá, Pablo, el trabajo de él, eh, tanto en la pre, como en el, como en el rodaje, y toda la etapa de postproducción, ¿no? Eh, fue importante, ¿no? Yo no, o sea, estoy muy feliz de la, de la, o sea, se logró bastante más de lo que, de lo que nos teníamos planteados en términos de atmósferas, ¿no? Entonces, estoy muy contento, ¿no? Y, y es un capo y está por allá, y nada, voy a decir eso. Aprovechamos también para decir que la peli está en la, en la plataforma de, de Cinear, y también, eh, está todavía en cartel acá en, en la provincia de Buenos Aires y en La Rioja, así que, bueno, la gente todavía tiene oportunidad de verla, y bueno, y esperamos que se revierta la situación, que, que nos pueda llegar más producciones de, de Latinoamérica, y que a ustedes también les puedan llegar producciones de acá, que es muy importante, y, bueno, a vos, Franca, agradecerte por tu tiempo, por esperarnos, y, bueno, por comenzar con nosotros. No, muchas gracias a los dos por la invitación, y, estamos en contacto, y muy, muy buena suerte, muy buena noche también. Muchas gracias. Bueno, gracias, Fran.